Ramón Vallejo de 38 años de edad prefirió que le cortaran una pierna antes de declarar su familia sin un sustento con el cual mantenerse. Hace 10 años que Vallejo sufrió un accidente de tránsito que le provocó graves fracturas en su pierna izquierda y tras un largo proceso de sufrimiento y dolores no podía trabajar pero su dolencia se agudizaba más cuando no podía laborar para seguir manteniendo a su familia hasta que un día decidió tomar una medida más drástica que dijo su doctor que le cortara su pierna porque su misión era buscar el sustento de sus hijos y darle una buena educación. A partir de ese momento la vida Ramón Vallejo dio un rumbo positivo inició a sentirse completo y productivo y hoy en día se desempeña como todo un albañil profesional y junto a un equipo de trabajo logran cambios significativos en el área de la construcción de casas y negocios.